Una vez que entras en el maverinto, solo tenes en mente una cosa. Ir buscando la salida. El maverinto. Buscando la salida. No nos da abasto realmente ya el tiempo, ¿no? 24 horas no alcanza. Entonces estamos ensayando, preparando los temas, editando. Y también saliendo a veces a la calle para compartir las notas que están ocurriendo dentro de nuestro distrito de Ituzangó. Y los distritos vecinos, o sea, los distritos alianos. Ahora vamos a compartir algo que tenemos que agradecer. El permiso para ponerlo a Fotopaz, que fue quien lo subió a internet. Y nosotros, con mucha emotividad, compartiendo desde un lugar tan querido como es Yassi Pop, a un tipo que le debemos muchísimo a los de nuestra generación, como es el señor Lito Nevia. Lito Nevia recordando en Yassi Pop uno de aquellos temas que hicieron Ito en el año 73, cuando sacó su álbum Muerte en la Catedral. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. Gracias. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. El tema Vas de mi Hogar para todos ustedes. No debes tu vida Quizá por no tener Con quien compartirla He planeado viajes Sobre una mesa He planeado amores Sobre una cama Necesito otro Por alguien que me quiera Me unido a la Es un tiempo que yo hago Así es que el invierno Se quedó solo Porque la primavera Duele amor Porque la primavera Duele amor Duele amor Porque la primavera Duele amor 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 Gracias.